¿Cómo va a ser ese debate político nacional teniendo a Gina como alcaldesa? De la mano, de la mano del presidente Santos. En Bogotá varios temas requieren de la ayuda del gobierno nacional. Uno es seguridad, el otro es el metro en Bogotá y el otro es el tema de vivienda. Bogotá en los últimos años lo que hacía es una plaza de vitrina de la oposición que está muy bien que llegue o no llegue a la oposición porque eso es lo democrático pero ha sido el trampolín para después lanzarse a la presidencia de la república y eso nos ha hecho daño a los bogotanos porque Bogotá no ha avanzado sino simplemente es una vitrina y así no funciona. ¿Cuál fue durante todo este trajín de campaña tan intenso, cuál fue la rutina para mantener el ánimo para mantener la salud, para mantener la voz, para estar cumpliendo con toda la agenda para tener un cumplimiento riguroso de las actividades? ¿Cuál fue como el...? Alejandra, cuando uno tiene un sueño que es transformar Bogotá, hacer de Bogotá una ciudad con crecimiento económico, que haya igualdad de oportunidades, ese sueño le da a uno mucha energía. Entonces cada vez que estamos cansados porque el trajín es largo y es fuerte, pero uno dice, pero estamos aquí para esta meta, para comenzar la transformación, para liderar, para que las mujeres seamos protagonistas, eso da mucha energía. Hay gente que no le cree, hay gente que dice, Gina, parece que todo lo hubiera traído de organizado, escrito en un papel, está muy joven, le falta experiencia. ¿Cómo ganarse la confianza de los ciudadanos que ahora la van a tener liderando una ciudad para que se sientan seguros y tranquilos con ese liderazgo? Yo creo que ese fue un medio al principio de la campaña, y seguramente porque llevan dos, dos años y medio sin verme, pero una vez comenzó la campaña y comenzamos a hablar con propiedad de los temas de Bogotá, comenzamos a enriquecer el programa con las personas, comenzamos también en la campaña a tomar decisiones valientes e importantes para Bogotá y para la campaña y para la política. Yo creo que ese miedo se dispersó. ¿Qué va a hacer Antanas Mocuz ahora, en la alcaldía? Antanas, lo que él quiera. Para mí, que siga siendo el gran jefe de una organización política a largo plazo, para mí que Antanas sea el gran líder de una organización política y que sea el de Cultura Ciudadana 3.0. Nosotros llegamos a Cultura Ciudadana 2.0, ahora 3.0. ¿Cómo ha sido ese contacto con Antanas? Es un personaje siempre que da sorpresas o por sus silencios o por sus salidas o por la manera en la que hace sus racionamientos, pero de todas maneras es un personaje que enseña permanentemente cosas de la política y con quien yo creo de alguna forma que se ha sido injusto en el sentido de calificarlo de payaso y todas esas cosas. ¿Está Antanas Mocuz adelantado un poco en el tiempo a la política colombiana? Antanas es fascinante. Es fascinante desde el punto de vista político y desde el punto de vista de ser humano. Como ser humano yo creo que es una persona bien elevada internamente, llámenlo espiritualmente, emocionalmente, muy elevado, muy conquistador de sus emociones y muy conocedor de sí mismo. Y eso le permite ser un sabio en la política, porque yo creo que un político es el que antes de conquistar un voto conquista sus emociones y eso es Antanas. Entonces todo el tiempo está pensando qué está sucediendo, por qué alguien reacciona así, cómo hacemos para cambiar comportamientos en el largo plazo. Es decir, el tema de cultura ciudadana es un tema transversal en todas nuestras políticas y además es lo que le va a dar sostenibilidad a las políticas. Y esa mente capaz de crear ese cambio en los comportamientos solo la tiene Antanas Mocuz. A mí me parece que como ser humano es una persona muy elevada y como político un ser excepcional. ¿Qué elementos hay en la vida cotidiana de Dina Parodi? ¿Qué música está en el iPad? ¿Qué deporte hay en el tema? ¿Qué hay ahí como en la vida de la Dina no política? Porque todos vamos a querer conocer ahora cómo es la alcaldesa. Música poquita, mucho menos de lo que me gustaría. Deporte sí, me fascina correr. Me fascina hacer todos los deportes, pero en general lo que hago es troto, hago yoga, medito, en campaña muy poquito. En campaña mucha meditación, pero muy poquito lo demás. Es decir, creo que un día dije, bueno, listo, no vamos a correr más. Vamos a correr en la campaña, pero no a correr de ejercicio. Me fascina el cine, me fascina el cine. Me fascina un buen libro de teoría política, también de literatura. Y me fascina cocinar. Me fascina. Es decir, me parece el descanso. Así como hay gente que le gusta pintar, a mí me fascina cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!